Nuestro tema correspondiente a esta escuela dominical de esta semana es la mortalidad del hombre y la eternidad de Dios. Es una lección que corresponde al 18 de agosto del año 2024, lección número 25. La verdad central dice, aunque las personas son mortales, pueden o podemos tener vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a repetir el tema y la verdad central. El tema dice, la mortalidad del hombre y la eternidad de Dios. Repitamos todos juntos, la mortalidad del hombre y la eternidad de Dios. Ahora la verdad central, aunque las personas son mortales, podemos tener vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repitamos todos juntos, a la una, a las dos y a las tres, la verdad central. Aunque las personas son mortales o somos mortales, podemos tener vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo clave lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 2. En el nombre de las tres divinas personas dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmos 92. ¿Qué dice si oramos y ponemos en las manos del Señor este programa? Acompáñeme entonces, si usted no va conduciendo, cierre sus ojos, Señor y Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos das la oportunidad de ver la luz de un nuevo día, de poder estrenar tus misericordias y tu fidelidad esta mañana. Toma el control del ambiente, de nuestra mente, de nuestros labios. Usa nuestros labios, Espíritu Santo. Toma el control tú ahora. Habla a través de nosotros y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene este material de la guía alumno adulto, pues acompáñeme ahí en la lección número 25 correspondiente al 18 de agosto. Dijimos, ya estamos para terminar este material, solo nos viene quedando prácticamente dos lecciones. La que vamos a dar ahora y la del 25 de agosto. Y luego vamos a tener nuestro nuevo material. Este material, pues lo imprime Nueva Vida. Así se llama. Las Asambleas de Dios. Usamos este material. La denominación del Príncipe de Paz también. Camino bíblico. Me parece que también la profecía universal. Y si usted pertenece a otra denominación, pues también nos puede escribir ahí a qué denominación pertenece y en qué lugar o país del mundo nos está escuchando o sintonizando. Vamos hermanos y amigos ahora a decirles que este programa pues no sustituye la lección que le da su maestro, su pastor a la casa de oración donde usted asiste. Este programa está pensado en aquellas personas que no pueden asistir a la casa de oración por su estado de salud o por su estado laboral. Esto es algo muy importante. Siempre tenemos que ir a la casa de oración a la cual nosotros pertenecemos. Las buenas prioridades pueden ser uno de los mayores desafíos de la vida. Pregunta. ¿Usted tiene en orden sus prioridades? ¿Sabe usted qué es tener en orden las prioridades? ¿Sabe usted cuál es el orden de las prioridades? Si usted sabe, escríbamelo ahí en los comentarios, si no yo se lo digo. Número uno, debe de ser Dios en nuestra vida. En otras palabras, cuando usted y yo vamos a tomar una decisión, hacer un negocio, hacer un viaje, una decisión, cualquier decisión que sea, al primero que le tenemos que consultar es a Dios. En oración, ¿se recuerda usted cuando Josué no le consultó a Dios cuando llegaron los gabaonitas? Mire, disfrazados de nómadas que venían supuestamente de un país tan lejano, a tal grado que le presentaron panes mohosos, vestidos y zapatos viejos y rotos. Mire, bien, bien lo engañaron. La gente lo engaña a uno, mis amados hermanos. Si usted está soltero o soltera, no se deje llevar por los ojitos arcos, por la nariz respingada, por el cuerpecito de sirena, ¿verdad? Ni por el carro que anda manejando el muchacho, ni por las botas puntudas, ni por el sombrero vacudo, ni por el cincho con la hebilla grandota, nada de eso. Ah, y tampoco ni porque la muchacha canta bonito o, mire, aún hasta habla en lenguas o que el chico predica o enseña bien. Mire, no nos dejemos engañar. Consultémosle a Dios y que no nos pase lo que le pasó a Josué. Josué no le consultó a Dios, hicieron, mire, ahí pacto, un convenio con los gabaonitas y eso le costó caro. Así que hay personas que dicen, Dios tiene la última palabra. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso, pero yo no. Mire, cómo es eso de que Dios tiene la última palabra. Dios debe de tener la primera, la segunda, la tercera y todas las palabras hasta la Z, de la A hasta la Z. Por ejemplo, si usted está enfermo, ¿dónde debemos de acudir primero? Al hospital del cielo, donde Jesucristo, mire, es el cirujano de cirujanos y el Espíritu Santo, el circulante y los ángeles ahí, mire, los porteros o al hospital o al médico terrenal. Seamos sinceros. Acudimos primero a la pastilla, a la acetaminofén, intoxicándonos nuestro hígado. Ahorita está, mire, el virus este que ha estado siempre, se está activando, se está reactivando y ahora con más virulencia, con más contagio. Y acá les regalo un consejito de una vez, ¿verdad? Hay comidas que nosotros comemos y que nos inflaman. El cuerpo se defiende inflamándose, pero hay, mire, comidas que nos inflaman, nos inflaman, por lo menos las harinas. Las harinas, las azúcares refinadas y los aceites vegetales deberíamos de evitarlos. Su servidor, pues es experto en medicina, por eso le estoy dando este consejo también. Y no es una casualidad que usted haya llegado a este programa, como decimos siempre. Dios tiene un propósito para su vida, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Si usted, mire, después de escuchar esta palabra, cree que fue de edificación para su vida, pues debería compartirla con su grupo, con el WhatsApp ahí, con sus familiares, con sus amistades. No, para ayudarme a mí, ya que acá usted en este programa no va a escuchar anuncios ni publicidad de ningún tipo. Aquí estamos para agradar a Dios únicamente. Si usted encuentra un video donde está el varón ahí hablando, predicando, enseñando, pero hay anuncios, hay publicidad ahí de este canal, entonces esa persona va persiguiendo lo que persiguió Giesi. ¿Se recuerda? Giesi, el criado de Eliseo, fue persiguiendo, mire, ahí los lingotes, las monedas de oro, de plata, los vestidos lujosos. Y cuando usted y yo, mire, perdemos de vista al autor y consumador de la fe, entonces hacemos eso. Y la lepra se nos pega. Eso es terrible, mis amados hermanos. Dios nos libre de eso. Entonces, número uno es Dios. Número dos, ¿quién cree usted que debe de ser? Hablando de las prioridades, que puede ser uno de nuestros mayores desafíos en la vida. Si usted está casado, yo se lo digo. Número dos, debe de ser su pareja, mi amado hermano, mi amada hermana. Antes de quedar bien usted con su suegra, con la presidenta del concilio, con el presidente de fraternidad, o con su pastor, o con sus hijos. Usted y yo debemos de quedar bien y agradar a nuestra pareja. Eso dice la palabra del Señor. Los casados ya tenemos, mire, que agradar a nuestra pareja. Y los que no se han casado, pues son solteros, ¿verdad? Honren a sus padres, obedezcan también a sus padres. Esto es muy, muy importante. Número tres, ¿a quién cree usted que colocamos en el número tres? A nuestros hijos. A nuestros hijos. Porque va a quedar bien usted, o va a agradar, o va a ayudar a gente que no es su familia. Y sus hijos lo están esperando allá. Y sus hijos están esperando que usted salga con ellos allá a la playa, a comerse un heladito, al parque, que los saque a pasear. Mire, número cuatro, nuestros familiares. Número cinco, la iglesia. Como hijo de pastor, le digo esto. Mire, después de la salvación, que para mí es el mayor milagro, el segundo mayor milagro para mí es que un hijo de pastor sea pastor. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los pastores cometen adulterio ministerial, así se llama eso. Adulterio ministerial. Quedan bien con las ovejas, con la iglesia, con el diácono, con aquel empresario que les da buen diezmo y desatienden a sus hijos y a su pareja. Por eso, mire, la mayoría de los hijos de los pastores no son evangélicos. En cierta ocasión escuché a un hijo de pastor como de unos seis o siete años. Alguien dijo, vamos a orar. ¿Sabe qué dijo este hijo de pastor de seis, siete años? Otra vez dijo. Como quien dice, a mí ya me tienen hasta la frente de tanta oración, de tanto culto. Estoy cansado. Imagínese usted. ¿Y sabe por qué es? Porque los niños ven que sus padres a ellos no les ponen coco. Allá están metidos en la iglesia todo el tiempo. Mire, si usted quiere estar metido en la iglesia, no se case. O espere quedar viudo como Ana y entonces se va a vivir a la iglesia. ¿Y qué número llevamos? Número cuatro o cinco. Cinco. El trabajo. Mire hasta dónde está el trabajo. En el número cinco. Bueno, en el número cinco podríamos colocar la recreación. El número seis, el trabajo. Número siete, el estudio. Y ahí todo lo demás que usted quiera. Ay, mire, si usted anotó este orden de prioridades que yo le di, en realidad lo felicito, la felicito. Pero ¿sabe qué? Le digo de una vez. Tal vez del cien por ciento de cien personas que escuchan o están escuchando. Ya escucharon este orden de prioridad. Oiga lo que le digo. Una persona lo escribió. Una. Y mire, después de estar predicando la palabra del Señor por más de treinta años, eso a mí ya no me asusta. Yo le decía a los hermanos de mi iglesia porque ahora pues ya estamos jubilados. Mis padres también están jubilados, ¿verdad? Como pastores, como hijo de pastor. Que, mire, yo me conformo con uno. Con uno, mire, que agarre la onda, aunque sea la onda de David, como les decía a los hermanos. Ahí yo me quedo tranquilo. Y ¿sabe qué? Ese uno soy yo. Así que no se preocupe. Aquí estamos para, mire, agradar a Dios. El Señor me ha llamado a predicar su palabra y eso es lo que estamos haciendo. Verdad central, aunque las personas son mortales, somos mortales. Si usted tiene este material, estamos en la unidad número cuatro salmos no davídicos. Entonces, yo lo invito a que usted estudie este material, no vaya a cero el domingo, el domingo dieciocho de agosto, no vaya a cero a la casa de oración. Si usted tiene dudas ahí, mire, durante estudia la lección, anótelas y allá se las hace a su maestro. Por favor, por favor, hermanos, no seamos ingratos con nuestra alma. Miremos, nos hemos dado cuenta que hay muchos cristianos evangélicos nacidos de nuevo, que hasta hablan en lenguas y van a la escuela dominical y algunos ni la guía llevan. Y otros allá se van a dar cuenta cuál es el tema, imagínese usted. Y así queremos agradar a Dios y no podemos nosotros obedecer a Dios cuando Él nos dice ¿Y en mi ley medita de día y de noche? ¿Qué vamos a meditar si no la leemos, mis amados hermanos? Meditamos ahí los casos y cuántos casos van ahí del bicho. ¿Cómo va la guerra? Todo eso sí lo sabemos, mire. ¿Cómo está ahí la cuestión de Donald Trump con Kamala Harris? Eso sí lo sabemos. ¿Cómo va el mercado bursátil? ¿Pero qué es lo que Dios demanda de nosotros, mis amados hermanos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Oye Israel, Jehová, uno es. ¿Qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Sino que tengas misericordia. Que andes en sus caminos. Que hables verdad y seas justo. Entonces, mis amados hermanos, yo me quisiera enfocar ahora en estos minutos, 20 minutos que me quedan En cómo nos podemos nosotros preparar para morir. Mire, hay mucha gente que se prepara para hacer viajes, se prepara para casarse, se prepara para comprar un vehículo, un terreno, hacer una casa. Pero la mayoría de las personas, no se está, mire, no nos estamos preparando para morir. Dígame usted, usted ya se preparó para morir. Miremos qué dice la palabra del Señor, porque el tema dice la mortalidad del hombre. O sea, yo le recuerdo ahora a usted en el nombre del Señor Jesucristo, que usted y yo no vamos a ser eternos en esta tierra. Hoy estamos y mañana no estamos. Nuestra vida es como la flor del campo, dice la palabra del Señor. Mire lo que Job, lo que Job decía, como una nube se desvanece y pasa. Así el que desciende al Seol, a la tumba, no subirá. Como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol, o sea, la región de los muertos, no subirá. Como nubes que se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro, ya no vuelven a subir. Como la nube se desvanece y se bajó un 7-9, así el que desciende al Seol no subirá. No subirá. La muerte está presente, mire, cada día. Entonces, qué dice si nos preparamos para morir. ¿Cuántos años Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí para que nos preparemos para morir? Usted todavía no sabía, pero esta lección, mire, yo siento en mi espíritu que el Espíritu Santo, que el Señor nos quiere apercibir. No solamente enseñarnos que tenemos un Dios eterno, que el, mire, no está ahí encajonado en cuatro estaciones. No, el es eterno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El problema está en nosotros. Mire que nos pasa como aquel rico insensato que le dijo a su alma, alma, muchos bienes tienes preparados para muchos años. ¿Será cierto eso? Cómele, bebe, regocíjate, date tus gustitos, vive la vida loca, la vida de Ricky y Marty. Pero esa noche, en esa misma ocasión, la voz le llegó de Dios y le dijo, necio. Esta misma noche. Imagínese usted, esta misma noche. Yo le pregunto a usted, todo lo que usted ha ahorrado, ¿de quién será? Si su esposa está joven, pues ya sabemos qué va a hacer del otro. Si usted deja a su esposo joven, ya sabemos que la otra va a venir a disfrutar. Así que no seamos tacaños. Si usted tiene, mire ahí, deseos de comerse una gallina horneada, vaya a comprarla. Acá en Guatemala, pues vale 150 quexales, 200 quexales una grandota. Y disfrute ahí con la familia. No sea mezquino. No sea tacaño. No seamos más agarrados que una abuelita bajando las gradas. Hay un montón de gente, mire, que no quiere desajustar el billete. Y no compran un banano por no tirar la cáscara. Nosotros conocimos una historia bien de cerquita de un señor, mire, empresario, con ganado y con empresas que hasta las vueltas del papel higiénico les contaba a sus hijos cuando iban al baño. ¿Qué le parece? Esto es terrible. Así que nos vamos a morir. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Estamos preparados o nos pasó o nos está pasando como la del rico necio? Muy bien. Entonces, comencemos a prepararnos. Independientemente si usted tiene 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. 70 años. Génesis 2.17 Y el Señor Dios ordenó al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué le puede sacar usted a este versículo en el contexto que estamos hablando acerca de la mortalidad del hombre? Aquí podemos sacar una lección tanto física como espiritual. Porque hay un dicho que dice, el pez por la boca muere. Hay un montón de gente que se está yendo al cementerio antes de tiempo. ¿Por qué? Porque están comiendo y bebiendo lo que no tienen que comer y lo que no tienen que beber. Y al principio les dije que es lo que no debemos de comer. Si usted se le olvidó o ya vino hasta acá, pues retroceda el video y lo escucha. Pero hablemos de tomar. ¿Qué es lo que estamos tomando? Mire, ¿qué tomamos nosotros? Yo cuando veo a los pastores tomando aguas gaseosas o bebiendo bebidas energizantes, yo digo, no han leído la Biblia. No han escudriñado y son, mire, hasta isumistas, son reverendos, son ya licenciados y doctores en Biblia. Pero como dice la palabra, no es del que quiere, sino del que corre. Ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Sabe qué tomó el profeta Elías? Que le duró, mire, 40 días lo que comió y lo que tomó. Tomaba agua del arroyo. Agua pura, agua pura. ¿Por qué va a andar tomando otra cosa usted? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios, mis amados hermanos. Conocimiento de la palabra de Dios. No comerás porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Hay un montón de doctrinas falsas ahora por todos lados. Si usted se pone a consumir, mire, doctrinas de demonios. Ahí va a venir la muerte. Ya no va a querer usted obedecer. No va a querer ir a la iglesia. Si usted pone su mirada en la gente, menos. Entonces, ¿cómo nos preparamos para morir? Obedeciendo la palabra de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer. Siempre hay una prohibición ahí, pero es por nuestro propio bien. Para nuestro propio beneficio. Cuando obedecemos la palabra de Dios, nos estamos preparando para morir. Imagínese usted, que usted va a un velorio de una persona rebelde. Que no quería nada con Dios. Que le dio la espalda a las cosas de Dios. ¿Qué consuelo va a llegar usted a darle ahí a los familiares? Dígame usted. ¿Qué consuelo? Pero si usted sabe que esa persona, mire, vivía una vida piadosa, temerosa de Dios y apartada del mal. Y se muere en obediencia. Usted puede ir a consolar con mucha solvencia. Y decirle, mire, a esa persona, a ese familiar. Que la muerte, mire, que es agradable a los ojos de Dios. La muerte de sus santos. Entonces, número uno, nos vamos a preparar para la muerte, obedeciendo la palabra de Dios. Si el Señor nos dice que perdonemos, ¿qué vamos a hacer? Obedecer. Mire, hay un montón de enfermedades que la podemos prevenir, obedeciendo esta palabra. Perdonar. Ahora ya sabemos nosotros, mire, que cuando guardamos rencor y resentimiento y raíces de amargura en nuestro corazón, aparecen muchas enfermedades. Y de último aparece el cáncer. La gente no lo sabe. Conocimos una historia bien de cerquita de una esposa, mire, de una mujer. Que abandonó su hogar, abandonó sus hijos pequeños, su esposo. Y se fue para otro país. Con el corazón partido, como dice aquel salmista. Con raíces de amargura, de resentimiento, de odio. Y que cree que le pasó allá, en otro país. Se enfermó, le dio cáncer y se murió. Entonces, nos vamos a preparar para morir, obedeciendo la palabra de Dios. Salmo 68, 20. Dios es para nosotros un Dios de salvación. Y a Dios el Señor pertenece en librarnos de la muerte. Mire, Dios no nos puede obligar. Pero Él nos quiere librar de la muerte antes de tiempo. No solamente de la muerte física, sino de la muerte, de la muerte física antes de tiempo, sino que de la muerte espiritual. Que es la separación completa, permanente de la presencia de Dios. Entonces, tenemos un Dios de salvación. Aquí está lo que les decía, mire, Salmo 116, 15. Estimada a los ojos del Señor es la muerte. Salmo 118, 18. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. ¿Cómo nos preparamos para morir? Aceptando la corrección, la disciplina y la reprensión de Dios. Mire, si somos sus hijos, si usted tiene un hijo rebelde, que no le obedece, usted le habla y sigue con caprichos, usted lo disciplina. ¿Por qué lo disciplina? ¿Porque no lo quiere o porque lo quiere? Porque lo ama. ¿Cómo nos preparamos entonces para morir aceptando, mire, con humildad y mansedumbre, la reprensión, la disciplina y la corrección de Dios, aunque venga severamente? Porque, mire, cuando Dios nos habla y no le ponemos coco, nos disciplina y nos da ahí donde más nos duele. Donde más nos duele, yo se lo digo, por experiencia propia. Ahí estábamos nosotros, mire, poniendo nuestra confianza en las cosas materiales y que permitió el Señor como Job que perdiéramos todo. Para entonces, mire, como aquella mujer de flujo de sangre que había perdido todo su dinero, 12 años con los médicos, cuando no le quedó nada. Entonces, dijo, si tocar es solamente el borde del manto del maestro Ceresana. Imagínese cómo somos los seres humanos. Esas personas que yo veo ahí en los mercados, mire, yo le digo a mi esposa, mira este que está predicando ahí, ese no tiene nada, no tiene absolutamente nada. A ese le quitaron todo y la única opción que le quedó fue esa y ahí está. Ahora, no esperemos, mis amados hermanos, no esperemos el castigo severo para ser obediente. Proverbios 8, 36. ¿Cómo nos preparamos para la muerte? ¿Cómo nos preparamos para morir? Proverbios 8, 36. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian, aman la muerte. Todos los que me odian, aman la muerte. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es? Proverbios. Miremos quién es el que está hablando aquí. Proverbios 8. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién está hablando? Está hablando la sabiduría. La sabiduría, mis amados hermanos. No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh, hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entonces, entender, oh simple discreción y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Y después dice, pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. ¿Cómo podemos pecar contra la sabiduría? Para comenzar, mire, ni siquiera sabemos qué es sabiduría. ¿Sabe usted qué es sabiduría, mi estimado hermano, mi estimada hermana? Escríbame ahí en los comentarios, ¿qué es para usted sabiduría? Luego le digo yo, mire, la sabiduría, prácticamente, cuando nosotros decimos sabiduría, estamos hablando de que es el conocimiento puesto en práctica. Eso es sabiduría. Podemos tener conocimiento, pero si no tenemos sabiduría, mire, vamos a meter las cuatro, como decimos. Hay un montón de gente que las empresas los contratan porque tienen bastante conocimiento, son expertos en un área. Pero por falta de sabiduría, mire, porque no saben dónde, cómo y con quién aplicar el conocimiento que tienen, entonces van a planchar, entonces los despiden. Entonces la sabiduría es la práctica adecuada en tiempo, espacio y personas del conocimiento. Ahora sí, no le vamos a pedir a Dios sabiduría. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué dice Proverbios 1.7? Pero el principio de la sabiduría es que el temor, no dice a Jehová, el temor de Jehová, porque de él viene. A él se lo tenemos que pedir, mis amados hermanos, eso es lo que se ha perdido hoy en las iglesias. El temor de Dios, el respeto, mire, las cosas sagradas. Nosotros sentimos en cierta ocasión de un músico, mire, que se iba a casar y prácticamente estaba ya teniendo intimidad con su novia porque todavía no era su esposa. ¿Usted cree que eso es agradable delante de los ojos de Dios? Cuando dice la palabra del Señor, huir de la fornicación. Mire, cómo, cómo nos preparamos para morir. Pues no pecando, mis amados hermanos. No pecando, pidiéndole a Dios, mire, que nos dé ese temor que viene de él. ¿Para qué? Para que seamos sabios, como José. A José se le presentó la oportunidad, mire, de comerse aquel bizcochito. A la esposa de Potifar, el pellejudo de Potifar, porque no tenía tiempo. Potifar de atender a su tienda, a su esposa. Si usted está casado, está casada. Por favor, atienda a su tienda. Porque si esa persona no tiene temor de Dios, otra persona se lo va a atender o se la va a atender. No pequemos, mis amados hermanos, contra la sabiduría. Pidámosle al Señor que nos dé ese temor que viene de él, mire, y leamos, escudriñemos las sagradas escrituras para que esos principios bíblicos los podamos aplicar adecuadamente en tiempo, espacio y persona en nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo nos preparamos para morir? Proverbios 11.19 El que persiste en la justicia, alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte. Pregunta, ¿usted es justo? No, que su nombre sea justo, ¿no? O justicia, ¿usted es justa, mi amada hermana? ¿Es justa con su trato, con su pareja, es justo su trato con su pareja, mi amado hermano, con sus hijos? ¿Es justo usted con Dios? ¿Le damos a Dios lo que le pertenece a Dios? Tiempo, recurso, talento, dones, dinero, fuerzas. Somos justos y tenemos ahí empleados en nuestra empresa, en la casa, le pagamos lo justo. ¿Les pagamos el bono 14, les pagamos el aguinaldo? ¿Tenemos ahí el salario mínimo o les damos un extra? ¿O los estamos explotando? ¿Tienen que salir a las 4 y los dejamos salir a las 6? ¿Será eso justicia? ¿O les retrasa el pago? ¿Cree usted que a Dios le gusta eso? La palabra del Señor dice, mire, que si un trabajador se queja contra Dios Por la injusticia de su patrón que le está reteniendo el salario Ay Dios, mis amados hermanos A ese empleado, a ese empleador, a ese patrón ya le fue feo Porque si algo, mis amados hermanos, a Dios no le gusta es la injusticia Si usted tiene que entrar a las 8 y le está robando a su patrón ahí media hora Entra a las 8 y media ¿Cree usted que es correcto? ¿Cree usted que se está preparando para morir de esa manera? El que persiste en la justicia Mire, justicia es dar a cada uno Lo que le pertenece Si usted tiene 4 hijos ¿Usted le da más amor a uno? ¿Usted ama más al que tiene las orejas suyas? ¿Al que tiene la nariz igual a usted? ¿Usted le celebra a los 15 años solo a su hija? La que es bonita, la bien parecida Y a la que es algo no muy bien parecida Ni siquiera a sus cumpleaños le celebra ¿Cree usted que eso es justo? ¿Le compra mejor ropa y mejor zapatos al más pequeño? ¿Cree usted que es justo que se le deje la casa al más chiquito Cuando los que trabajaron fueron los grandotes? ¿O reparta igual la herencia? Algunos, miren, el Espíritu Santo ya les está redargullendo su corazón Y ya desde hoy tienen que comenzar a pedir perdón Y a comenzar a persistir en la justicia En la senda de la justicia está la vida Y en su camino no hay muerte Proverbios 12, 28 Nos estamos preparando para morir Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su final es camino De muerte Si es que mire, es que me gusta esta chica Papa, me gusta esta chica Tiene el cuerpo de Shakira Si mi hijo, le dice el papá Pero ya le he visto Ya le he visto su forma de pensar No le atina Mire esas chicas que andan bien Arregladitas en la calle Si usted les va a ver el cuarto Allá donde duermen O la pila, mire, la tienen patas arriba Hay camino que al hombre le parece derecho Es que yo creo que mejor me tengo que ir para Para el extranjero Así mejoramos nuestra situación económica Mi amor Y se acaban de casar Y quiere dejar a su chica Mire, embarazada solita en el país Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino De muerte Siempre consultémosle a Dios Mis amados hermanos Dios, mire, es el que conoce el futuro Y si usted le consulta algo a Dios Y Dios le dice no O espera Seamos humildes No le estemos torciendo el brazo a Dios Con cuarenta días de ayuno Nos seguimos preparando para morir Muy bien Para morir bien Lleno de días y de riqueza Dice que David El rey David murió Así quiero morirme yo Lleno de días y de riqueza Dice que el justo dejará herencia Y a los hijos de sus hijos Mire, si usted tiene deudas Usted no se puede morir Usted no está preparado para morirse Si usted le debe A medio mundo y a raimundo Usted no está preparado No se está preparando para morir ¿Qué dice la palabra del Señor? Que no le debamos nada a nadie Mire que si le debemos respeto a alguien Paguemosle el respeto Si le debemos honra a nuestros padres A nuestra autoridad Démosle, paguemos esa honra Si debemos dinero Paguemos y ya no prestemos más El tiempo se me fue Solo les voy a decir este último Para prepararnos Para morir Proverbios 18 21 Muerte y vida Están en poder de la lengua Y los que la aman Comerán de su fruto ¿Cómo nos preparamos para morir? No hablando mal de nadie No metiéndonos en chisme Ni en calumbia Ni en críticas Si vas a abrir tu boca Ábrela para bendecir Para dar gracias a Dios Para bendecir a tus hijos Aunque tu hijo o tu hija Te lleve una o dos rojas No lo maldiga No la maldiga Dígale mi hijo Yo te bendigo en el nombre de Jesús Ore por él Dígale Señor Dale sabiduría a mi hijo Dale entendimiento Dale capacidad Que aprenda Solo lo bueno allá en la escuela No le digas Eso es un cabezón Mire las palabras Hieren más Que un cuentazo Que le puedan dar a uno Con el puño Hay que bendecir Cuando abramos nuestra boca Vamos a bendecir Mire Jacob Ya para morir Ya para morirse Comenzó a profetizar Bien sobre sus hijos Profeticemos la palabra del Señor Yo le digo al Señor Con mi hijo de once años Yo bendigo la vida de mi hijo Lo declaro un siervo Tuyo Un ministro De tu palabra Un empresario exitoso Señor gracias por esa esposa Que le estás preparando a mi hijo Y él solamente tiene once años Señor Que sea una mujer Con espíritu de Abigail De Esther De Ruth Que sea una mujer Con Que sea una mujer Con el espíritu de Proverbios 31 10 Una mujer virtuosa Aparta de él Señor Toda mujer Con espíritu De Jezabel De Atalía De Basti De Dalila Bendigamos a nuestra hija Tengo A nuestros hijos Tengo una hija también De 22 años Señor yo bendigo La vida de mi hija Aparta de su camino Todo hombre Perverso Malintencionado Todo Naval Todo Caín Todo Core Mire todo espíritu De Core Todo espíritu Ahí de Naval En el nombre de Jesús Todo espíritu De Saúl Que sea un hombre Señor Tráele un hombre Con espíritu De José De Daniel De que sea un varón Señor Con espíritu De aquellos tres hebreos De Sadrach Mesach Y Abednego La muerte Y la vida Están en poder De nuestra lengua Que es lo que estamos hablando Si hablamos enfermedad Vamos a traer La enfermedad a nosotros Si hablamos miseria Pobreza Eso es lo que vamos a traer La conclusión De la oración De Moisés Porque este Salmo 90 Es una oración De Moisés Es adecuada Para el pueblo De Dios A lo largo Del tiempo Los israelitas Ya no veían Las grandes obras De Dios En parte Porque ya no estaban Atentos A ellas Dios Los había liberado Y los estaba guiando El futuro Sería difícil Mientras viajaran Por el desierto Y finalmente Entrarían en Canaán Necesitarían La ayuda Y la presencia De Dios Para tener éxito Eran solo mortales Pero el éxito Y la bendición Vendrían Si el Dios Eterno Estaba A su lado ¿Está el Dios Eterno a su lado Mi amado hermano Mi amada hermana? Oremos Señor y Padre Celestial Gracias por esta palabra Que nos has dado En esta hora Una palabra Señor De advertencia Una palabra Que ha venido Señor Como lámpara A nuestros Pies Creemos Señor Con todo Nuestro corazón Que tú no tienes Principio Ni tienes fin No estás sujeto Al tiempo Pero que nosotros Si somos Señor Frágiles Si nosotros Somos mortales Pero tú eres Soberano Sobre la vida Y sobre la muerte Por eso Acudimos a ti Gracias Señor Por habernos hablado En esta ocasión Ayúdanos A prepararnos Para ese encuentro Contigo Ya sea por medio De la muerte O que la trompeta Suene Señor Gracias Porque tú traes Esa recompensa Por el trabajo Que hacemos En tu obra En tu reino Y tú nos enseñas A vivir Sabiamente En el nombre De Jesús Amén Bendiciones Mis amados hermanos Será Hasta la próxima Semana Por este mismo Canal Canal Ayúdanos De hecho Dot Salud $1